La decisión que ha tomado el juzgado don Seabo de instrucción en lo penal va a ser apelada por la Fiscalía. La Fiscalía no está de acuerdo con la detención domiciliaria, que es un beneficio por todos los antecedentes y los cinco delitos que fueron identificados por la Fiscalía. El fiscal o esta comisión de fiscales entiende que Guillermo Echá debería guardar detención en un centro recluso. Bien, el Ministerio Público ve por nefasta la resolución que ha dictado, toda vez que no tiene ni motivación, no tiene fundamentación. Son testigos ustedes los de la prensa que han estado siguiendo paso a paso. Por esa razón el Ministerio Público ha interpuesto el curso de apelación incidental conforme al 251 y esto se remita en el plazo de 24 horas ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para que una de las salas pueda revisar y analizar. Y a puertas cerradas es donde el juez ha preparado, ha realizado esta resolución y lo ha llevado adelante ya a las 12 y 15. Bueno, esta historia no ha finalizado entonces. Se está pidiendo la apelación y esto en instancia superior tendrá que ser analizado. En instancia superior, la Corte de Distrito de La Paz, donde la Fiscalía volverá a pedir la detención preventiva en la cárcel para el expresidente de IEPFB.